UGT FICA ha propuesto retomar las movilizaciones en Airbus a partir de la próxima semana desde el día 18 ante la pretensión de la empresa de trasladar a medio centenar de empleados de la planta de Puerto Real a Sevilla. En un comunicado, el secretario general de UGT FICA en Cádiz, Antonio Montoro, ha señalado que la medida que se pretende poner en marcha en Puerto Real es un paso más en el desmantelamiento y deslocalización de la planta gaditana que persigue la dirección de Airbus. Asimismo, ha recordado que ya en diciembre, junto con CGT, mantuvieron un encierro y posterior concentración el día 19 por la industria en la provincia y ha afirmado que estos traslados que pretende hacer Airbus, desgraciadamente, les dan la razón de cuáles son las interrupciones de la compañía. Otros sindicatos siguen mirando para el lado contrario de la realidad y UGT FICA no está de acuerdo con estos traslados. Cabe recordar que el pasado 14 de diciembre, trabajadores de la planta de Puerto Real protagonizaron un encierro convocado por UGT y CGT demandando carga de trabajo. Desde UGT lamentan que hace cinco años había cuatro naves trabajando a tope y ahora hay dos naves que trabajan al 50%, lo que a su juicio es un claro desmantelamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!